No me gustaría que entre Lautaro, pero sí que entre Enzo Fernández. ¿Qué cambio harían los tucumanos de cara al partido con Chile? Entérate, ¿qué nos dijeron? No, me gustaría que siga Macalester y que vuelva Otamendi. ¿Quién sacaríamos por Otamendi? Alexander Martínez. Es más seguro, lo encuentro más seguro. Le daría unos minutos a Garnacho que juegue por Di María, que ya se está retirando y le daría un par de minutos a Garnacho a ver cómo está. Qué joven, atrevido por decirlo de alguna forma y tiene ganas de jugar en la selección. Y Otamendi sería uno de los que tendría preferencia de que ingrese. ¿Y a quién le gustaría que salga? Martínez sería uno de los que me gustaría que salga. Yo creo que tiene que mantener a Julián Álvarez, sí o sí. No me gustaría que entre Lautaro, pero sí que entre Enzo Fernández. Enzo Fernández para mí el único cambio que tendría que hacer la Argentina porque Lisandro Martínez está jugando bien, no lo cambiaría por Otamendi. Pero para mí Enzo Fernández nada más. ¿A quién le gustaría que salga para que entre Enzo? ¿Paredes de Pol? Paredes, Paredes. Paredes es un poco más de marca, es más rústico. A comparación de Enzo Fernández que es más lírico, juega un poco más. Y mira, respecto al primer partido me gustaría que salga Paredes y entre Enzo Fernández. Porque el primer partido Paredes como que la cancha erió mucho y no me ha gustado. Y yo los sacaría quizás a los laterales y los pondría, bueno, a Montiel y a Tagliafico. No sé si me gustan más, pero los veo mejor, digamos. En el segundo tiempo que entraron la otra vez contra Canadá, lo vi más firme, con más actitud. Así, bueno, ese sería el cambio que yo haría.